Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Información Deportiva en Oriente Noticias. Iniciamos hablando del deporte paralímpico porque recientemente la delegación norte santandereana de Bocha se adjudicó dos medallas de oro y una presea de bronce en el torneo nacional que se disputó en territorio Vallecaucano. Una medalla de oro con Jesús Romero en la categoría BC3, una de oro en parejas categoría BC3 con Jesús Romero y Carolina García y una de bronce con el deportista Raúl Ruiz fueron los logros de la Bocha Motilona en el nacional en Cali. La verdad estamos muy contentos, se ha hecho todo lo humanamente posible, esperemos que se pueda hacer lograr aún más y darle la gracia al señor gobernador otra vez y ojalá que para las próximas concentraciones nos sigan apoyando porque a la muestra de que a mayor apoyo mayor resultado. La verdad se lograron mejores marcas, mejores registros que los años anteriores, sí sirvió mucho el entreno, el sacrificio. Además, los atletas de la Liga Norte Santandereana lograron el subcampeonato en la general individual. Asimismo, Jesús Romero y Carolina García confirmaron su cupo en la Selección Colombia. Sí, la Copa América es del 14 al 21 de agosto en la ciudad de Cali y ya Jesús y Carolina hacen parte de esta selección. Se dará la primera concentración el próximo mes de julio en Bogotá y en agosto, 20 días antes del torneo, nos reuniremos en Cali para acoplar todo lo necesario con el compañero de la ciudad de Bogotá, que muy seguramente sea Ferney. El próximo torneo nacional Interliga se cumplirá del 2 al 6 de noviembre en la capital del país. Indiscutiblemente aplausos para los deportistas paralímpicos de la región. Cambiemos de tema porque es hora de hablar de rugby. Les queremos contar que recientemente cuatro norte santandereanos integraron la Selección Colombia de este deporte que afrontó el torneo sudamericano en territorio de la Guajira. El entrenador cucuteño Oscar Valderrama vivió intensamente su primera experiencia como técnico de la Selección Colombia Juvenil que se quedó con el subtítulo del Sudamericano B en la Guajira. A pesar de no lograr el ascenso a la categoría A, los colombianos cumplieron con una digna participación. Para mí fue algo muy importante para mi vida, por mi parte personal y para mi parte deportiva. Estoy muy contento, vengo acá a trabajar y a enseñar a los otros profesores y a los otros muchachos que tenemos acá esa linda experiencia y lo que puede ser uno llegando a Selección Colombia. El rugby de la región también aportó tres jugadores de campo a la delegación tricolor en el sudamericano. Y aunque el título era el objetivo, los rugbyistas rojinegros sumaron experiencia para continuar fortaleciendo los procesos en el departamento. Teníamos tres jugadores, uno que se llamaba Omar Bonet, que es del club Chacales Rugby Club de la ciudad de Ocaña, teníamos un jugador que se llama Sebastián Díaz, que ya tiene cuatro suramericanos con este, de Cobra Rugby Club, y tenemos a Braytan Vargas del club Carboneros, que ya con 16 años ya ha sumado dos suramericanos. Ahora los deportistas motilones seguirán esforzándose cada día más para continuar abriéndose camino en la Selección Colombia y buscar el título sudamericano el próximo año. Con la participación de 800 ciclistas se cumplió en Norte de Santander el segundo reto al páramo de Mejue. Esta competencia se coronó campeón el santandereano José Serpa. Con tiempo de dos horas, 55 minutos y un segundo, el santandereano José Serpa del equipo Redetran Supergiro del Valle se coronó campeón del segundo reto al páramo de Mejue. El pedalista retuvo el título que logró en el año 2016. Uno de los mejores eventos que he ido en estos últimos tiempos. La verdad, todo muy bien organizado, controlado el tráfico, los puntos de hidratación. Yo creo que fue una linda carrera y, bueno, ver tanta gente lo enorgullece más el evento. El segundo lugar fue para Joanny Parra. El tercero se acomodó Jessy Peña. El cuarto le correspondió a Mauricio Rojas y cerró el podio en la categoría élite Alexander Rojas. El evento contó con la presencia de gloria del ciclismo nacional. Fue un gran evento, una gran participación. Muchos ciclistas, se ve la gran afición que hay aquí en Cúcuta por el ciclismo. El segundo reto al páramo de Mejue contó con la participación de 800 pedalistas. Fue organizada de manera exitosa por Raúl Saavedra con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander. Mucho activatorio con las figuras que logramos traer, la vieja gloria del ciclismo. La participación en la categoría élite es verdad que es una participación de lujo. La gobernación entonces ayuda para que se puedan facilitar estos espacios que permiten la sana utilización del tiempo libre, la recreación, la educación física, práctica, el deporte y obviamente la salud. El Canal Tro sigue apoyando las actividades del Gran Santander, llegando a los diferentes municipios que a través del deporte buscan su desarrollo. Y el deporte de la bicicleta sin pedales viene ganando un espacio gigante en Bucaramanga. Recientemente, 100 niños de Santander participaron de una gran competencia. El ciclismo sin pedales es un deporte nuevo que surgió entre los niños de Bucaramanga. Esto se creó hace 10 años en Estados Unidos, un señor endurista, que yo trabajo también con Enduro y Motocross, y empezó a montar el niño en esto y vio el resultado, creó la marca Strider, que hoy en día hacen nacionales y hacen mundiales. En Bucaramanga se llevó a cabo el fin de semana un festival que tuvo la presencia de 60 niños. Cada uno tiene su razón para practicarlo. Porque es muy divertido, porque mi papá monta chica. A mí me gusta montar bicicleta. La mayoría de los niños practicantes están entre el año y medio y los cinco años. Por eso las caídas hacen parte de este deporte. Su primer vez en la bicicleta siempre está el temor de que el niño se vaya a caer. Pero como se le dice a ellos, necesariamente hay que dejarlos que ellos se arriesguen. Es un deporte muy hermoso. Ellos van aprendiendo de las caídas. Esta disciplina hace parte de las recreovías que se cumplen todos los domingos en la ciudad bonita. Esto es para mover el deporte en la comunidad infantil y hacerlo real, porque mucha gente no sabe qué es esto. La diferencia de estas bicicletas con las convencionales es que no tienen ni frenos ni pedales. Sin duda los campeones de mañana. Cambiemos de tema porque el atleta santandereano Pedro, allá la subcampeón de los Juegos Intercolegiados, Súperate en la modalidad de tiro de disco, pues se prepara ya para sus próximas competencias. Esta especialidad del atletismo, considerada la disciplina más antigua de los Juegos Olímpicos, consiste en lo siguiente. En un plato de madera que tiene que estar recubierto por un anillo metálico y en la parte central también está en metal. El disco para los varones pesa dos kilos y para las damas pesa un kilo. El lanzamiento se hace desde un círculo en cemento que tiene 2.50 de diámetro. Pedro Luis Ayala habla sobre la trayectoria que ha tenido en cuanto a esta modalidad. Bueno, el año pasado estuve en el campeonato nacional de Súperate y quedé en Martillo primer puesto y en disco segundo puesto y también fui al campeonato suramericano en Medellín, donde ocupé el quinto puesto en Martillo. Del 5 al 6 de octubre, Pedro participará en el tag nacional que se realizará en la ciudad de Armenia. De esta manera se nos ha acabado el tiempo de nuestra sección deportiva y también infortunadamente se nos ha acabado el tiempo de nuestra emisión en Oriente Noticias. Los dejamos con lo mejor de la programación del Canal TRO. Una feliz tarde para todos.